Hola a todos, mi nombre es Luisa, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer un masaje facial para tratar las arrugas conocidas como patas de gallo. Las arrugas alrededor de los ojos son las primeras que comienzan a aparecer. Esto se debe a que la piel alrededor de los ojos es más o menos un 40% más delgada de la del resto de la cara. Y por otro lado, porque toda esta área tiene menos glándulas sebáceas, entonces tiende muchísimo a arrugarse. Además del masaje es muy importante, bueno, obviamente en todo el rostro es importante, pero especialmente en toda esta área poner protección solar. Y cuando te quites el maquillaje o te quites algo de los ojos, no te des fuerte aquí. Esta es una área muy delicada y tenemos que ser súper, súper gentiles con ella. Entonces ahora sí, vamos con el masaje. Como siempre, vamos a necesitar un poquito de aceite vegetal, de almendras, de oliva. La oliva es muy buena para el área de los ojos, pero yo voy a utilizar, como siempre, porque es mi preferido, de jojoba o jojoba, o como le digan. Y nos los vamos a poner alrededor de los ojos. Por los párpados, por acá, encima de las cejas. Recuerden que la cantidad es lo suficiente para que toda esta área esté hidratada, pero no demasiado, no que resbale el dedo, que no vaya a haber ni un poquito de fricción con el masaje. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a presionar por todo el músculo orbicular y vamos a comenzar justo donde empieza el hueso y alineado con la terminación de los ojos. Y vamos a comenzar presionando acá. Una presión media. Hacia acá. Hacia acá. Luego aquí, el comienzo de la ceja. Hacia arriba. Así. 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 Y así. Para terminar en el punto que comenzamos. Luego quiero que con estos tres dedos lo pongamos en las mejillas y vamos a mover el tejido. No vamos a mover la mano, sino el tejido. Presionamos y vamos a hacer círculo para relajar toda esta parte. Así. Muy bien. Perfecto. Luego quiero que hagamos siete veces este ejercicio de lado y lado. Y quiero que utilicemos el dedo del anillo porque tendemos a presionar menos. Y me interesa que no presionemos mucho alrededor de esta área. Especialmente mientras más cercana al ojo sea, pues más delicada es. Entonces vamos a poner el dedo en el lacrimal y vamos hacia arriba hasta las cien. ¿Ok? Y esto lo vamos a hacer siete veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Ahora del otro lado. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. El siguiente ejercicio también lo vamos a hacer tres veces. Vamos a utilizar nuevamente este dedo y vamos a comenzar en el punto que les mencionaba antes y vamos a ir en línea recta de acá a acá, pero haciendo una especie de espiral. Así. Hasta las cien. ¿Ok? Y esto lo vamos a hacer siete veces. A mí me gusta concentrarme primero en un lado y después en otro, pero si sientes pues que lo puedes hacer los dos a la vez sin problema, los haces. Voy a poner un poquito más de aceite porque ya este se absorbió. Y ahora... Ok. Listo. Uno, dos, acuérdense muy gentiles. Tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Estas arrugas, por supuesto, también son de expresión porque pues nos reímos y se van a formar ahí y no nos vamos a dejar de reír, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que cuando uno sigue haciendo un gesto es difícil eliminar completamente esas arrugas, pero me interesa atenuarlas, ¿verdad? Entonces, porque si les quisiéramos eliminar o no nos reímos o nos ponemos botox. Pero de esta forma natural pues lo que podemos hacer es atenuarlas y quiero entonces ahora que hagamos este movimiento como queriendo separar la piel. No es duro, es bastante suave. Entonces lo vamos a hacer como siempre de lado y lado siete veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Ahora del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y si hago otra vez con este dedo vamos a dar siete vueltas alrededor del orbicular así y lo hacemos siete veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, y siete. Cuando es muy suave porque no quiero que hagan esto y entonces se vaya a generar unas arrugas acá, ¿ok? Bien, bien suavecito. Luego quiero que con estos tres dedos vamos a presionar y subir un poquito la ceja y lo que vamos a hacer va a hacer un ejercicio donde miramos para arriba, para abajo, hacia un lado y hacia el otro y esto lo vamos a hacer tres, exacto, tres veces en los dos ojos al mismo tiempo. Entonces hacemos arriba y subimos la mirada hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Uno, hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el otro. Dos, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Y tres. Y listo. Vamos a hacer unos golpecitos alrededor del área así, suavecito. Y listo. Y ya. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les funcione como siempre y que les haya gustado. Si quieren me pueden seguir en mi cuenta de Instagram. Hay cosas que estoy subiendo ya que no estoy subiendo en YouTube. Por ejemplo, hice un video de cómo realizar, cómo hacer las pindas herbales para realizar masajes que son como unas telas de algodón donde le metes hierbas y otras cosas. Las calientas y con eso puedes hacer un masaje súper fácil. Pero quiero variar un poco lo que hago en Instagram, a lo que hago en YouTube para que tenga sentido tener las dos cuentas. Entonces pues nada, los invito a que me sigan. Es Luisa Fonti. También recuerden que estoy haciendo asesorías online personalizadas. Son baratas. Son increíbles. Si tienen alguna pregunta al respecto, les puedo mandar toda la información sin compromiso. Mi correo es luisafonti.estetica.gmail.com Y bueno, nada. Suscríbanse al canal. Denle like. Compártanlo con quien crean que lo pueden necesitar. Y les mando un abrazo a todos.